Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Que a Cristo vino a mí, limpió mi corazón Ahora vinco santo canto yo soy muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Que a Cristo vino a mí, limpió mi corazón Ahora vinco santo canto yo soy muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Y aquí y allá arriba bajo canto muy feliz Que a Cristo vino a mí, limpió mi corazón Ahora vinco santo canto yo soy muy feliz Yo soy muy feliz ¡Gracias!